Buenos días, soy Franco Flexas, Intendente de General Biamonte. Bueno, a partir de hace un mes cambiaron absolutamente las prioridades de la gestión. Si bien se encontraban algunas dificultades económicas que veníamos teniendo, por supuesto que esto agravó todo. Por un lado, lo que ha sido la declaración de aislamiento funcionó muy bien. Hemos restringido el horario de circulación, apertura de los comercios, por lo cual hasta las 3 de la tarde, hoy por hoy, están abiertos los comercios habilitados en el decreto nacional y después se cierra todo. Hay un buen comportamiento, pero no en algunas horas de la mañana. De todas maneras, ha cambiado mucho el flujo de la gente. Plata en este momento hay poco y nada, por lo cual dispusimos desde hace un mes el recorte de todas las horas extras, entendiendo de que con suerte íbamos a poder pagar los sueldos. Ya lo hemos pedido a provincia, como creo que todos los distritos de la provincia, así que esperamos ese monto de provincia para llegar a completar los sueldos de este mes de abril. Recursos, bueno, hemos pedido a la provincia también, lo que es cuestión de respiradores que no tenemos, porque además no tenemos terapia intensiva, solamente un respirador. Lo que sí ya tenemos preparado es todo el recurso humano y las habitaciones para la gente. Así que si llegan a venir los respiradores, estamos preparados para tener 6 respiradores más. Si no, habrá que ser un lugar de derivación el que nos resista. Gracias por ver el video.